Gracias, buenas noches, un gusto saludarle a Pablo Gerardo, Matamoros, Cecia, Raquel, Mejía y a todos nuestros televidentes. Piedad Huerta me acompaña de OPS precisamente sobre estos datos oficiales. Iniciamos con esta información por Honduras, que es el tema que nos atañe esta noche porque han llegado mensajes de Roatán. Hay personas que están pues yendo a comprar mascarillas agotando, pero deben los hondureños estar en una relativa calma en estos momentos. Un gusto saludar. Muchas gracias, perdón. Sí, por supuesto, yo creo que hay que estar informados, hay que estar en alerta, pero no hay que entrar en pánico. Eso es algo muy importante que decirle a la población. Estar informados en cuanto a los datos oficiales que está dando la Secretaría de Salud e información que tiene que estar proveyendo diariamente a toda la comunidad para poder dar la información más actualizada y más adecuada. En cuanto al uso de mascarillas, es muy importante desmitificar el tema de las mascarillas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas deben utilizarse aquellas personas que tienen gripe, que están enfermas, que tienen tos, catarro. Aquellas personas que cuidan a un enfermo, aunque ellas no tengan síntomas, pero para protegerse a sí mismas. Y aquellos trabajadores de la salud que están en contacto constante con personas que pueden estar infectadas. Asimismo, los trabajadores de los aeropuertos que están recibiendo gente de muchas partes del mundo a diario. Pero esto debe de ir acompañado de una higiene de manos permanente. Estarse lavando las manos frecuentemente con agua y jabón bien talladas. El usar alcohol gel para desinfectarse las manos si es que acaso no tienen agua a la mano y jabón para lavarse. Estos son mecanismos de protección. Igualmente, implementar la etiqueta de toser y estornudar, que es con un pañuelo desechable, toser o estornudar, y desechar el pañuelo en la basura. Luego, lavarse las manos después de que uno se sacude la nariz o que tose. Lavarse las manos para evitar que si quedaron algún tipo de virus en las manos, se pueda eliminar de esta manera. En HCH hemos iniciado una labor de informar, pero más allá de informar, educar al pueblo hondureño. ¿Qué es lo que queremos hacer en Hable Como Habla? Darle a conocer a las personas cuáles son los métodos de la prevención que se debe hacer. ¿Los saludos y qué tipo de saludos son permitidos para evitar el contagio del coronavirus? Mire, es muy importante evitar el saludo de mano, destrecharse las manos y el saludo de beso. Esto es sumamente importante porque en las manos no es que se transmita el virus a través de la piel, a través del contacto de piel con piel, sino que se transmite el virus y se queda en la piel y luego uno tiene tendencia a tocarse la cara. Fíjese usted que los seres humanos nos tocamos la cara cientos de veces al día, mucho más allá de lo que nos damos cuenta. Nos tocamos la nariz, la boca, los ojos y ahí es donde introducimos el virus que posiblemente está en nuestras manos a nuestro cuerpo y nos infectamos. Entonces, el saludo hay que evitar, el saludo de mano, el saludo de beso. ¿Cuál es la actualización hasta este momento a nivel mundial? ¿En cuántos países ya hay presencia de coronavirus? ¿Se conoció hoy que en Chile también casos en Argentina? Sí, así es. Estamos con más de 97.000 casos en el mundo entero, siendo China el país que tiene el mayor número de casos, 80.151 casos en China. Han habido 2.835 muertes y se presentan ya casos en más de 60 países. Siendo Surcorea el país que tiene enseguida después de China el mayor número de casos, Italia con 5.000, Italia con 2.500, Irán con 2.336 casos y luego de ahí vienen los demás. De las Américas, Estados Unidos es el que tiene el mayor número de casos, 118 casos, luego le sigue Canadá con 29 casos, después le sigue Ecuador con 7 casos, México con 5 casos, luego Brasil ya tiene 2 personas infectadas, igualmente tenemos Argentina recientemente, apenas hace un rato se dio la información, con un caso, República Dominicana presentó un caso, reportó un caso el día de ayer y Chile que presenta un caso también reportado el día de hoy. Son muchas preguntas ante este tema, dicen que las temperaturas que son en países donde hay temperaturas más bajas que Honduras por tener temperaturas altas de 37 grados, ¿qué hay posibilidad que muere o que es menos resistible a este tipo de climas? Mire, en general los coronavirus sobreviven más en temperaturas frías, eso es algo que se ha dado como un comportamiento que hemos visto, igualmente en los virus que producen las influenzas. Entonces, bueno, es una teoría, este es un coronavirus nuevo, está en estudio, todavía es muy pronto, tenemos apenas 10 semanas desde que se conocieron los primeros casos hasta ahora, así es que realmente la evidencia no nos ha dado suficiente, el tiempo no nos ha dado suficiente evidencia como que ya para ya poder estar diciendo si esto va a ser un factor determinante o no. De las personas que se contagian, ¿cuál es el porcentaje de que pasan a un nivel crítico muy grave y personas que pierden la vida? De las personas que se confirman, lo que hemos aprendido con los casos que se han dado hasta ahorita es que un 80% de las personas presentan una gripe leve, como un resfriado común y corriente. Luego, un 15% del restante 20% tienen una enfermedad moderada respiratoria que los puede llevar a la hospitalización inclusive y un 5% son pacientes que entran en estado crítico. Estamos hablando de que es una minoría de los casos, un 5% que van a enfermar gravemente y el porcentaje de letalidad entre el de mortalidad, las personas que mueren de las confirmadas está entre 2.5 y 3% hasta este momento. ¿Y con qué medicarse o con qué regular los síntomas para no llegar a un estado crítico? Bueno, lo primero y lo más importante es que a los primeros síntomas de gripe hay que acudir al centro de salud más cercano para que sean revisados por un médico, por un experto en salud que pueda determinar de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a las preguntas que le hacen a la persona, si esta persona puede tener o no un riesgo de tener el coronavirus o influenza o una gripe de cualquier otro tipo. Es el servicio médico el que lo puede determinar. Dos, no automedicarse. Esto es fundamental. Cuando la gente se automedica, disfraza los cuadros y es más difícil para el médico el poder determinar qué es lo que le está pasando a aquella persona. En este momento, los tratamientos que se dan en el caso de coronavirus, de lo que hemos visto, son tratamientos para la sintomatología, para la fiebre, para el malestar general, para la enfermedad, la tos, el catarro y se utilizan algunos antivirales. En Honduras, ustedes están apoyando para estar alertas. Hay equipo. Mencionaba que había únicamente equipo para asistencia para 80 personas si se llegaran a confirmar casos. Pero OPS está apoyando a través del gobierno de la república con equipo y hay lugares identificados para alejar a estas personas en caso de que se detecte o se confirme. Bueno, más bien de lo que hablamos es que había reactivos para 80 pruebas de confirmación de casos. Eso es laboratorio. Sin embargo, ya están llegando más. La OPS donó un primer kit para estar seguros que todos los países de las Américas podrían tener acceso a confirmar en laboratorio un primer caso sospechoso o unos primeros casos. Entonces, hay material en el país, los reactivos en el país para poder hacer esas pruebas. Igualmente, hay capacitación. Se capacitó al personal del Laboratorio Nacional para que puedan hacer las pruebas y que puedan verificarlo. Tratamiento. El país tiene en el cuadro básico de medicamentos y de acuerdo a la ministra de Salud, en una reunión que tuvimos ayer, hay medicamentos en abastecimiento de acuerdo a los que marca el protocolo de atención de personas con enfermedad respiratoria aguda. Así es que, pues estamos pensando que hay insumos para atender unos primeros casos. Bien, muchas gracias. Importante información y estaremos dándole seguimiento en Hable como habla todo este tema del coronavirus. Y como ha manifestado la autoridad de OPS, no se trata de estar esperando a que llegue, sino prepararnos, pero más que ello hacer uso de las limpiezas, la higiene para evitar llegar a estar en las estadísticas por el tema del coronavirus. Junto a Luis Efiallo, voy con ustedes.